Buenas noches. Disculpen la demanda un poco. Mi nombre es Ricardo Coser. Díganme algo. Ricardo es como dice mi mamá cuando dice algo malo. Entonces, un poco. Si van a tomar una foto a una pantalla, tómenle a esta porque esta ya les dice la dirección donde pueden encontrar la diapositiva. Así que se pueden entonces enfocar en. Les espero un segundito en lo que tome la foto. Listo. Bueno, pues un poco sobre mí. No mucho porque creo que es importante el contexto. Esencialmente llevo programando profesionalmente desde los años 90. En el año 2001 decidí que lo que yo quería hacer con mi carrera no lo encontraba en ninguna empresa y decidí, pues mira, voy a hacerlo. Funcionó muy bien. En el proceso me di cuenta de que yo tenía ciertas aptitudes de contacto con personas que no eran las actitudes típicas de un ingeniero de software. Yo no estudié ingeniería de software, yo estudié ciencia de cómputo, que es un poco diferente. Pero eso me llevó a convertirme en profesor universitario. Entonces estuve dando clases acerca de plataformas LAMP y aplicaciones móviles. Luego de convertirme en profesor de aplicaciones móviles, me doy cuenta de que hay una carrera que se llama Developer Relations, que es la carrera que las personas que hacen este tipo de miro, la construcción de comunidad. Y me traslado a Silicon Valley y trabajo para AppCelerator. ¿Alguien ha escuchado AppCelerator en algún momento? Por cerca de un espacio, cuatro años, cinco años, fui su director de Developer Relations y de Training y Certificaciones. Luego fui para Contentful. ¿Alguien conoce de Contentful? Sí, pues fui al director de Developer Relations ellos también. Todo esto se lo estoy diciendo porque mi carrera me ha llevado a no programar. Entonces, hoy día me considero un hacker. Me gusta mucho la mercadotecnia. Y lo que estoy haciendo principalmente, que tengo una empresa que se llama Bonobo, que es un producto de video enfocado en métrica. Que no viene al caso. Lo que sí viene al caso es que tengo una historia muy larga trabajando con cross-platform. Desde que yo casi estaba en la industria, me di cuenta de que cross-platform no es un asunto técnico tanto, es más bien una estrategia de que te abre un mercado más grande. Piensa que haces una aplicación para el iPhone y estás perdiendo el público de Android o viceversa. Cross-platform se convierte en una estrategia porque te abre un mercado desde un principio. A mí siempre me interesó, yo trabajé con Adobe Air, trabajé con Zool, que es la plataforma que desarrolló Mozilla para desarrollar Firefox originalmente. Trabajé con unos proyectos con Nokia. Trabajé con GTK, utilizando Glade para crear pantallas. Trabajé con unos bindings de GTK que podías programar cross-platform con PHP. Trabajé con una aplicación, un sistema que se llama Real Basic, de una empresa llamada Soho, XOJO. Con esto desarrollé un sistema de manejo de expedientes médicos electrónicos hace muchos años. Y la misma empresa que mencioné, Accelerator, ellos tenían un producto que competía muy de tú a tú con Adobe Air. Y yo trabajé con ellos, trabajé con el producto, esto fue mucho antes de que comenzara a trabajar con ellos. Luego cuando trabajé con ellos, pues llegué a publicar un libro de desarrollo de aplicaciones cross-platform. Todo esto, la razón de por qué estoy mencionando estos detalles es porque yo he hablado con algunas personas acerca de cross-platform. Y increíblemente la pregunta es que no se supone que el web ya es cross-platform. O sea, el web te resuelve el problema de si estás en Linux o estás en Windows o en Mac. Y qué bueno que hacen la pregunta, porque les voy a explicar primero cómo funciona single-platform. Y esto es un diagrama muy simplificado. Y estoy dejando a Linux y cualquier otra cosa afuera por economizar espacio en pantalla. Pero cuando trabajamos programación en un sistema operativo, tenemos el sistema operativo. El sistema operativo nos expone unos asignativos, que es la manera de comunicarse. Piensen en el SDK de Apple, por ejemplo. Entonces te proveen un lenguaje, que es el lenguaje de preferencia, por el manufacturero. ¿Por qué? Las aplicaciones nativas dentro de esos sistemas, eso es su, en inglés, el currency. Eso es lo que ellos utilizan para decir, mira cuántas aplicaciones tengo, por lo tanto esta es la cantidad de usuarios que tengo. O sea que trabajar aplicaciones que sean, que corran dentro de la computadora, tiene sus ventajas. Que en Mac pasa lo mismo, te dan Xcode, acá te dan este .NET. Y con esto crees aplicaciones. Y ahí es donde viven los browsers. Los browsers viven de aquí hacia arriba. Y esa es la diferencia principal cuando la persona me pregunta si es cross-platform o no. Pues si estrictamente lo describes como que pueda ser visualizado en múltiples plataformas, pues basado en esa definición, pues sí, el web es cross-platform. Pero la verdad es que no vas a tener acceso a lo que pasa por aquí abajo. Y eso es lo que pasa con el HTML5, por ejemplo, que empieza a traer unos APIs que sí para poder ver el disco. Pero el modelo de seguridad de los browsers es bien difícil importar estas cosas sin violentar otro tipo de cosas. Por lo tanto, cuando trabajamos en el browser estrictamente, van a haber sus limitaciones. Electron trabaja a otro nivel. Electron trabaja como si estuviera un poquito más abajo. Y lo que hace es que permite combinar Node.js, que ya tiene una cantidad de módulos para hacer cualquier tipo de cosas que quieran. Literalmente hay que notifican cuándo fue la última vez que hicieron un JavaScript Framework. Ese tipo de cosas. Pues Node.js, combinado con el crear pantallas en web, que utiliza el motor de Chromium, básicamente te permite tener una herramienta que puedas utilizar Node.js, puedes utilizar básicamente JavaScript, todo lo que ya está escrito, que sabemos que funciona, utilizarlo y crear aplicaciones de escritorio. Yo tuve una necesidad, esto es un ejemplo de por qué uno decidiría irse con Electron. Yo tenía una necesidad de transferir archivos grandes. Pues a veces el navegador podría tener problemas, dependiendo del tipo de conexión. Pues con Electron hice una SFTP client, donde esencialmente te conectas, él llena esta información que baja de unos APIs, te permite obtener un archivo y luego le hace un upload a donde se supone que vive ese archivo. Y todos somos felices. Y tenemos una herramienta que resuelve un problema, y no resuelve un problema solamente para mí, sino que lo resuelve para muchas otras empresas. Seguramente han visto Visual Studio Code, que está escrito con Electron. Han visto Skype, está hecho en Electron. Han visto Slack, está hecho en Electron. WhatsApp Desktop, está hecho en Electron. Realmente es una plataforma que resuelve muchos problemas, hasta que simplemente no resuelve ningún problema. Y empiezas a tratar de darle mantenimiento a una aplicación con la que empezaste a trabajar hacía seis meses, y ahora no sabes de dónde empezar a trabajar con ella. Porque Electron tiene el mismo problema que tenía Accelerator hace muchos años atrás. Y es que cuando uno va a empezar a trabajar con ella, uno empieza con una página en blanco y un cursor, así. Y entonces uno empieza a definir, si quiere require, esto y lo otro. Entonces no te provee una arquitectura que tú puedas seguir, y que luego cuando vayas a darle ese código a un segundo o tercer programador, ese programador entienda lo que esté pasando. Y que cuando ese programador le da cambios y te lo regrese, entiendas lo que ese programador hizo. Electron es muy bueno para hacerte tomar decisiones muy malas desde el principio. Entonces, cross-platform, si eso no es suficiente, tiene el problema adicional de que las plataformas nativas tienen un usuario que psicológicamente está ya como que de cierta manera adiestrado a funcionar de una forma. ¿Cuántos aquí son usuarios exclusivamente de iPhone? Bueno, sí. Ok. Cuando ustedes le dan un teléfono Android, o lo mismo porque funciona al revés, uno no sabe con dónde es que entra la pantalla, cómo las cierra, cómo las abre, cómo las mueve, cómo voy acá. ¿Por qué? Porque las plataformas tienen una serie de detalles que afectan la parte psicológica de cómo el usuario está utilizando y adoptando la plataforma. Entonces, estos son unos cuantos ejemplos para que vean que son cosas que a veces son imperceptibles. En Windows, donde vas a buscar las opciones, se llama preferencias, mientras en Mac, y está en el menú acá, bueno, esto es en la Mac, y en Windows estaría en Tools y se le llamaría Options. Esos dos botones hacen lo mismo, pero por diseño son diferentes. Porque es esta pelea de, no, yo tengo un botón diferente, ¿por qué tiene que haber algún tipo de diferenciador? Este es de los más importantes para mí. Porque en Mac, cuando pones un diálogo, se formula una pregunta y se proveen verbos en los botones. En Windows se formará una pregunta y se espera que se responda. No, o cancelar, que a veces está en el extremo de acá. Y este tipo de cosas, nosotros como programadores tenemos que tenerlas en mente, porque si tenemos una herramienta que nos está permitiendo que nuestra aplicación funcione en Windows, en Mac y en Linux, para mí, personalmente, no es suficiente que funcione en esa. Tiene que tener ciertos detalles que el usuario diga. Esta aplicación se siente como que el que la hizo conoce la plataforma. Muchas veces ustedes van a estar utilizando una Mac y van a estar generando una aplicación para Windows. Mi recomendación, consigan una computadora Windows, aunque sea que se la presten por unas cuantas horas, utilícenla. Denle a alguien que lo pruebe, díganme, ¿esto se siente bien? Y seguramente te van a decir, no, este botón aquí debería estar en este lugar. Entonces, ya se puede imaginar la cantidad de problemas que esto crea, porque es un solo código. Y ahí es donde viene lo que yo les quiero ofrecer a ustedes. Como ya yo, este perro a mí me mordió hace mucho tiempo, Upcelerator lo resolvió y yo estoy trayendo a Electron. Esto básicamente es un proyecto personal que lo estoy presentando a ustedes. Es una arquitectura tipo Ruby para Electron, donde utiliza el concepto de convention over configuration, que esto básicamente lo que significa es que la arquitectura va a tomar muchas decisiones por ti. Y uno lo que tiene que saber es dónde es que la arquitectura espera que uno coloque las cosas. Por ejemplo, la estructura de directorios que cuando uno usa Electron por primera vez es la carpeta que creaste y el archivo que se llama main posiblemente. Si utilizas esto, automáticamente tienes esta arquitectura de esta estructura de directorios ya pre-creada, en donde tienes la oportunidad de crear vistas por sistema operativo. Los controladores los mantienes en un solo lugar. Los bindings, que es el código que amarra el controlador con la vista, los tienes en otro lugar. Los menús los tienes en otro lugar. Básicamente, están las cosas puestas en su lugar. Y si estás programando y dices dónde pongo esto, automáticamente esto debe estar en el controlador. No, esto debe estar acá. Les voy a enseñar un poco... ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto...? Les voy a enseñar un poco de cómo se vería esto en la vida real. Porque lo tengo aquí corriendo. Ahí se ve. Ok. Las aplicaciones de Electron, en este caso, entran, si abrimos el package.json, el punto principal de entrada es main.js. Main.js, lo que tiene simplemente requiriendo el controlador de la primera pantalla. Vamos a la carpeta de controladores. Aquí está el controlador, que esencialmente está creando la pantalla. y tiene el código de cualquier tipo de ejecución que se espere que alguna otra parte de la programación llame. Estos son eventos que se crean que pasa cuando el botón se oprime o cuando recibe un mensaje. Tiene un área para tener librerías compartidas. Por ejemplo, si estás diseñando tu código de una manera completamente desconectada utilizando básicamente como si fuera un MVC, MVC, puedes tener código rehusado a través de plataformas. Si la pantalla es diferente para Windows, para Mac o para Linux, la programación es rehusada. Lo que estás es separando la capa de presentación de la capa de ejecución. Y si, aquí no se ve muy claramente, pero todos los archivos, quizás debería regresar esta pantalla acá, todos los archivos llevan un nombre que es lo que te dice para qué funciona. Por eso es que aquí hay main window, aquí también, aquí también, y es porque todos esos trabajan al unísono, pero cada cual está puesto en la cubeta requerida. Entonces, esto es tan sencillo, si ustedes lo quisieran probar en este momento, es ir a ese repositorio y de ahí ejecutar npm start y esta es la aplicación corriendo. Y tiene el look and feel tipo Mac, ¿se ve bien ahí? Diálogos nativos. Aquí están los botones que son básicamente demostraciones de cómo se haría interacción entre pantallas. Ahora, quiero que vean esto. Voy a cerrar acá y voy a venir al controlador y voy a simular, este no es el controlador, esta es la pantalla en donde él está concatenando la plataforma en cual estás corriendo, por lo tanto, me agarraría la pantalla que está en Darwin, que es Mac. Yo voy a comentar esta línea y voy a decirle que agarre la de Win32 como si yo estuviera corriendo en una computadora Windows. La programación es exactamente la misma, pero la pantalla es diferente. Porque puedes tener entonces la flexibilidad de crear pantallas específicamente diseñadas para cada plataforma, mantener la lógica, toda la ejecución unificada y lo que más a mí me gusta de este tipo de arquitectura es que permite que múltiples personas con diferentes disciplinas trabajen en un mismo proyecto. Porque cuando estamos trabajando en aplicaciones usualmente hay una persona que dice bueno, yo lo que sé es HTML, CSS y a duras penas. Dice, bueno, pues me puedes ayudar porque esta arquitectura, la pantalla es un archivo completamente HTML puro que tiene todo su, en este caso yo estoy utilizando una librería que se llama Photon que te pone los CSS de Mac. Pero aquí puede ver cualquier cosa, puede ser React o puede ser Vue, puede ser cualquier otro. Yo estoy proveyendo una arquitectura y aquí en adelante cualquier persona podría llevar esto y estirarlo hasta donde sea necesario. Bueno, yo creo que eso es lo que tengo para ustedes por hoy. Gracias.